¿Cuál es la política y cuál es la visión de la secretaria en el corto plazo? ¿Cómo podemos trabajar juntos para reactivar a las empresas que han sido afectadas, secretaria? Son como tres caminos los que estamos visualizando en esto. Uno de ellos es la parte esta de protocolos en donde creo que turismo en general lo ha hecho bastante bien. La parte de instalar estos protocolos en donde yo creo que ha sido uno de los sectores que más rápido se adecuó a los nuevos mecanismos para poder permitir la entrada del turismo. La otra de ellas es la parte de lo que es promoción y nosotros hablábamos con el presidente de la república donde yo le hacía un planteamiento al presidente para poder tomar. Y aquí se complica un poco porque luego se van a poner, ¿por qué escogiste estos y no otros? Yo le decía, hice un planteamiento donde escogía cinco polos de destino para poder que se hiciera un planteamiento para vacunación total de esas comunidades y poder reactivar el turismo ahí para lo que viene siendo el verano. Creo que eso será fundamental como una de las medidas iniciales. El presidente lo vio con muy buenos ojos y estamos en esa determinación de cuáles serían los cinco destinos. Y dije cinco porque me parecía que era importante tomar aquellos que habían tenido o que tienen normalmente una implicación mayor en el desarrollo de lo que es la economía y sobre todo poder atraer el turismo extranjero porque creo que el turismo local de alguna manera ya se ha empezado a mover y a desplazar. Por otro lado también lo que veíamos en esto, parte del turismo, el turismo ha sufrido no solamente esta parte de la economía pero ha girado. Creo que la pandemia nos ha enseñado que el turismo ha dado un giro, la gente está buscando espacios de turismo distintos, la gente está buscando mecanismos de tener acercamientos con la naturaleza diferentes y ya no necesariamente encontramos el turismo tradicional que se estuvo manejando. Entonces hemos estado trabajando para dar a conocer algunos de estos, voy a decirle turismo ecológico, turismo más verde, turismo más local, turismo más de acercamiento con la naturaleza y es una de las partes en las que estamos trabajando con algunos influencers para que hagan la promoción de estos espacios y poder tener mayor acercamiento de turismo para ellos. Y la otra de las partes que creo que será fundamental aquí es regresar a la conectividad en términos de vuelos. Hemos visto cómo los vuelos, todo el mundo tiene que ir a México para moverse a otros, a desplazarse a otros lugares y creemos que el tema de los vuelos que va recuperándose poco a poco tendrá que triangular menos para poder que los destinos se vuelvan más atractivos y por lo menos el turismo de fin de semana largo sea más atractivo y esto pueda ir generando una movilidad mayor en los espacios de atracción turística. ¿Qué me mortifica? Y esto lo comentábamos en una mesa con el propio Zoé Robledo, con Torruco y las gentes involucradas en esto, es el trabajo local. ¿A qué me refiero con el trabajo local? Yo creo que se puede ser muy responsable en toda la parte, en los protocolos que se manejan, sin embargo consideramos que el municipio, los municipios, tienen la tarea fundamental. Esta parte donde tú puedas estar cuidando muchas cosas, más si a la hora de entrar a los espacios cerrados, a las discos y todo esto, tiene un desbalance en el manejo propio de lo que haces al exterior, creemos que el esfuerzo que se hace sería casi, no nulo, pero lo matas de alguna manera. Entonces, Miguel Torruco ha estado viendo cómo le vamos a hacer para pedir la cooperación de los municipios, porque esto depende mucho de la supervisión que ellos hagan en ese sentido. ¡Gracias!